Música Venga no te pedí que te quedaras conmigo Este era tu lugar que no abandones el nido En vano puse en ti toda mi esperanza Pero te fuiste sin decirme adiós Adiós Porque esperaste a que te amara Que yo de ti me enamorara Y que conozca palmo a palmo Toda tu piel Porque quisiste ilusionarte Y que me amabas me dijiste Quiero tenerte en cuerpo y alma Y amanecer Por más que te rogué Quédate a mi lado Yo nunca imaginé lo que tenías pensado En vano puse en ti toda mi esperanza Pero te fuiste sin decirme adiós Adiós Porque esperaste a que te amara Que yo de ti me enamorara Y que conozca palmo a palmo Toda tu piel Porque quisiste ilusionarte Y que me amabas me dijiste Quiero tenerte en cuerpo y alma Y amanecer Amándonos Vicente Soriano Y su orquesta Rainbow El patriarca Si te perdí que te quedarás contigo Es porque te amabas Perdí mi tiempo contigo Ahora te prometo por Dios que te olvido Si te perdí que te quedarás contigo Es porque te amabas Y tomaste la decisión de marcharte Ahora cuando vuelvas ya será tarde ¿Por qué te quedaras conmigo? Demente Music Es porque te amabas Yo te di mi corazón y mi vida Pero sin embargo tú provocaste mi una herida Que no puedo sanar con ninguna medicina Tu recuerdo me atormenta de noche y de día Ahora como puedo sacarte de mi mente Sacarte de mi piel Porque esperaste a quien te amara Que yo de ti me enamorara Y que conozca palmo a palmo Toda tu piel Porque quisiste emocionarte Y que me amabas me dijiste Quiero tenerte en cuerpo y alma Y amanecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!